La nueva temporada 2 de Fortnite capítulo 5 ha llegado para destruir completamente tus FPS. Así que por ello el día de hoy os voy a ayudar a configurar de la mejor manera vuestro juego, a optimizar el lanzador de Epic Games, actualizaremos también nuestra gráfica y os enseñaré la mejor manera de reducir el ping dentro de Fortnite. Así que sin más dilación, comencemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser actualizar los drivers de nuestra tarjeta gráfica. Ahora buscamos NVIDIA Drivers en Google o en caso de que tengáis tarjeta gráfica de AMD Drivers, nos venimos, buscamos nuestra tarjeta gráfica, en este caso yo tengo la 3080Ti, le daremos en búsqueda y descargaremos los últimos drivers. Vamos a darle otra vez a descargar y comenzaría la descarga. Una vez se nos ha descargado le damos a OK, empezará la barra de progreso, vamos a esperar a que llegue al 100%. Descargaremos controlador de gráficos de NVIDIA, a no ser que queráis el GeForce Experience para grabar vuestros montajes, yo en mi caso no lo necesito. Le daremos a aceptar y continuar. Acuerdo de licencia express, siguiente. Y entonces comenzará a prepararse la instalación de nuestros drivers de la tarjeta gráfica. Lo que hará será actualizar nuestra tarjeta gráfica a la última versión para que nos vaya el Fortnite lo más fluido posible y no tengamos ningún tipo de problema con nuestra tarjeta gráfica. Una vez lo tengamos instalado, le damos a cerrar y continuamos con el resto de procesos. Vamos ahora a optimizar el lanzador de Epic Games y los archivos de dentro de Fortnite. Nos vendremos al Fortnite y le daremos a los tres puntitos. Le daremos a opciones. Dentro de opciones tenemos todos los archivos que tenemos dentro del Fortnite. Seguramente vosotros tengáis bastantes casillas marcadas. Empezamos por salvar al mundo de Fortnite. Yo en mi caso lo tengo y lo tengo desmarcado, ya que pesa 5 gigas y no le doy ningún uso. En caso de que juguéis al salvar al mundo, obviamente no desmarquéis esta casilla. Texturas de alta resolución la tenemos que tener desmarcada, ya que nosotros queremos optimizar el Fortnite lo mejor posible y que vaya a muchos FPS. Nos da igual completamente lo bien que se vea, así que tenemos que desmarcar las texturas de alta resolución. También tenemos que tener desmarcada la casilla de sombreadores de Direct 12, ya que bajo ningún concepto tenemos que tener el Direct 11 o el Direct 12 activado. Tenemos que jugar siempre en modo rendimiento, ya que es el mejor modo de renderizado para aumentar los FPS y nuestro rendimiento del Fortnite. Luego si tenéis algún idioma adicional, eliminadlo, ya que pesará más vuestro juego si lo tenéis y seguramente solo queráis tener el español o el inglés. Y por último tenemos una casilla muy importante que tenemos que marcar al 100%, que es la de predescargar recursos transmitidos. Si no tenemos esta casilla marcada, nuestro juego irá descargando skins a medida que vayamos avanzando en la partida. Esto hará que vaya a menos FPS nuestro juego y también aumente nuestro ping. Que por cierto, hablando de ping, vamos a ver la mejor manera de reducir el ping en Fortnite. Después de jugar una temporada y numerosas veces torneos con esta aplicación no ping, me he dado cuenta que es la mejor solución para reducir el ping y la latencia dentro del Fortnite. Tenéis en la descripción un enlace de descarga donde tenéis 7 días de prueba para poder utilizar esta aplicación. Al final todo internet se basa en las rutas. Pues bien, no ping lo que hace es conectarte a las mejores rutas de cada servidor para que vayas al menor ping posible. Vamos a ver cómo sería. Buscaríamos Fortnite una vez hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta y seleccionaremos el servidor. Le vamos a dar a optimizar y en este caso nos conectaría a la ruta más cercana que tengamos. Yo soy de Andorra y la ruta más cercana que tengo está en París. Por lo que iríamos a mucha menos latencia porque nos conecta siempre a la ruta de París. Y siempre que os conecte al servidor de París os va a ir a mucha mejor latencia. Obviamente lo tenéis para una gran variedad de servidores. Esto sirve para por ejemplo los torneos que yo juegue en Asia. Pues me conecto a la ruta de Tokio y en vez de ir a 250 de ping iría a 220 en este caso. Y ya son 30 de ping menos de diferencia que se nota bastante. Os voy a enseñar dentro del Fortnite la comparación que hay antes de usar no ping y después de usar no ping. Para que veáis que realmente se nota y ya sabéis que la latencia es muy importante. Mirad como estáis viendo el juego me está yendo a 4 o 5 de ping. Por lo general me está yendo a menos de 10. Y cuando juego sin no ping me suele ir a más de 20 entre 15-25 de ping en creativo. Y creo que es un cambio bastante notable ya que además te reduce bastante el input lag. Que es una cosa de la que nos quejamos mucho en Fortnite. Así que echadle un vistazo. Además obviamente aparte de tener Fortnite tenéis un montón de juegos más. Como estáis viendo el League of Legends, el Counter Strike, el Dota 2. Para poder optimizar todos esos juegos y que os vaya mucho mejor en cuanto a ping. En todo lo que queráis o en todo lo que juguéis. Una cosa buena que tiene no ping es, nos venimos aquí en la ruedita y tenemos una opción que se llama Turbo Games. Esta opción lo que hace es reducir el tiempo de respuesta de nuestro teclado. Lo que reduciría bastante el input delay. También tenemos una opción de boostear FPS. Que tenemos diferentes casillas que podemos marcar que modificarán diferentes cosas de nuestro ordenador. La primera por ejemplo le daría mucha más prioridad a nuestro juego. Lo que aumentaría el rendimiento. La tercera eliminaría diferentes servicios de Windows. La cuarta crearía un plan de energía específico para aumentar el rendimiento de nuestro juego. Y así muchas opciones más las cuales os recomiendo marcar en caso de que queráis un boosteo extra de FPS en Fortnite. Así que vuelvo a recordar, es una aplicación muy buena para reducir el ping. Os aumenta los FPS y el enlace de descarga de la prueba gratuita de 7 días lo tenéis en la descripción. Una vez tenemos el juego abierto, vamos a irnos ahora con la configuración de vídeo. Para empezar, el modo ventana. Siempre en pantalla completa. Como podéis apreciar, aquí dice, en el modo de pantalla completa no puedes interactuar con otras ventanas tan fácilmente. Pero el juego te funcionará algo más rápido. Lo que queremos es que el juego vaya lo más rápido posible. Así que tenemos que marcar esta opción. En cuanto a la resolución, 1920x1080 es la mejor. Aunque dentro de poco también os traeré un vídeo de la mejor resolución estirada para este capítulo 5. Así que no os olvidéis de suscribiros al canal. La sincronización vertical desactivada. A no ser que la tengáis activada dentro del panel de control de Nvidia. Pero no la recomiendo. En cuanto al límite de frecuencia de imágenes, es decir, el límite de FPS. Pondremos uno por encima de la cantidad de hercios que tengamos en el monitor. Si por ejemplo tenéis 144 hercios en el monitor, nos iremos a 160 FPS. Y así dependiendo de la cantidad de hercios que tengáis. Para el modo renderizado, obviamente tenemos que seleccionar el modo rendimiento. Pero nos tendremos que ir ahora al Direct11 para cambiar unos ajustes que no se encuentran dentro del modo rendimiento. Y que son muy importantes y necesarios que cambiemos. Ya que todo lo que toquemos dentro del Direct11 afecta indirectamente al modo rendimiento. Por cierto, no nos sale Direct12 ya que lo hemos desactivado previamente en los archivos del Fortnite. El apartado de gráficos lo tocaremos más adelante. Y nos vamos ahora con la calidad gráfica. Resolución 3D siempre la tenemos que tener al 100%. No nos interesa para nada bajar la resolución 3D. Sí que es verdad que es una de las mejores opciones si queréis aumentar FPS. Pero si queréis tener una buena experiencia de juego, no recomiendo bajar esta opción. Distancia de visión en cerca, texturas en baja y mallas en bajo si queremos el mejor rendimiento. Ahora, si queréis ganar un extra de visibilidad y perder un poquito de rendimiento, las mallas en alto es vuestra opción. Eso sí, si queréis tener las mallas en alto, como estáis viendo, yo las tengo seleccionadas. Y a pesar de tenerlas seleccionadas, las sigo teniendo bajas. Esto se debe a que tenemos que cambiar la distancia de visión. Lo tenemos que tener a partir de lejos o épico para poder disfrutar de las mallas en alto. Que como estáis viendo, pues se gana mucha más visibilidad que a la hora de pelear. Pues interesa. Pero en este caso perderíamos un poco de rendimiento. Ya va en base a vuestro estilo de juego si os interesa perder un poquito de rendimiento para ganar esta visibilidad y tener unas construcciones un poco más bonitas. Así que podéis elegir la que queráis. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser cambiarnos al Direct11 para cambiar unos ajustes que afectan al modo rendimiento. Y luego nos cambiaremos de nuevo al modo rendimiento. Vamos a darle a aplicar y reiniciamos ahora. Una vez estamos en el Direct11 os vais a dar cuenta de que tenemos un montón más de opciones las cuales podemos cambiar. Y que realmente afectan a nuestro modo rendimiento. Así que vamos a comenzar. Suavizado de líneas en no. Resolución 3D dinámica desactivada. Geometría visualizada de nanite desactivada. Sombras en no. Iluminación global en no. Reflejos en no. Distancia de visión, pues lo que queráis. Si tenéis las mallas altas en lejos, si no ya sabéis que cerca. Texturas en bajo, efectos en bajo y posprocesado en bajo. En gráficos avanzados, en la depuración de cuelgues de GPU lo tenemos que desactivar. Marcadores de latencia en no. Y Nvidia Reflex de baja latencia en potenciador plus si tenéis una de las últimas gráficas. Si no, simplemente en sí. De todas maneras podéis probar las dos opciones y quedaros con la que os vaya mejor. Finalmente, informar de estadísticas de rendimiento, no. También hay dos opciones dentro de nuestras opciones de juego que cambian bastante el rendimiento. Y es el ahorro energético. Bajamos al final del todo y en habilitar ahorro energético durante la inactividad, le tenemos que poner en no. Al igual que habilitar el ahorro energético por ventana inactiva. Ambas opciones las tenemos que desactivar. Así que una vez hayamos cambiado todo, volveremos al modo rendimiento y volveremos a reiniciar el Fortnite. La última opción que vamos a ver es el tema del color y del brillo. Como estáis viendo, mirad los colores de Fortnite, la verdad que se ven bastante bien. Pues bueno, vais a ver cómo se vuelven un poco más anaranjados en cuanto nos metamos en esta nueva zona del Olimpo. De esta nueva temporada 2 de Fortnite capítulo 5. Mirad, mirad, mirad cómo empieza a cambiar la tonalidad y los colores. No tiene ningún sentido. Esto no sé muy bien por qué lo ha hecho Fortnite, pero efectivamente se vuelve como más oscuro y más anaranjado cuando te metes en esta zona del Olimpo. No entiendo muy bien por qué. Por desgracia no tenemos ningún ajuste de altónico que solucione esto. Si nos ponemos 150 de brillo, sí que se puede apreciar que esta zona se ve un poquito menos anaranjada y oscura. Pero de todas maneras no hay ningún ajuste que merezca la pena. Yo me lo pondría al 100% y en este caso no utilizaría modo altónico esta temporada. Si queréis probar uno, yo siempre recomiendo Deuteranopía al 5, ya que los verdes y los azules se ven más diferentes. Y en este tipo de zonas será mucho más fácil distinguir al enemigo del resto del paisaje. De todas maneras, llevamos ya bastantes temporadas sin una configuración del modo altónico que sea la idónea. Así que yo lo que recomiendo es o probar la Deuteranopía o simplemente desactivado. Por cierto, el contraste de la interfaz de usuario simplemente cambia en la interfaz. No cambia absolutamente nada del juego, como podéis comprobar. Así que desactivarlo o ponerlo al por uno y ya está. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme por los comentarios si os ha servido y dejad un buen like si ha sido así. Dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.